¡JUEVES! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo es otro día más? Aquí hoy es jueves, como ustedes ya sabrán Ahí en su casita, a través de sus pantallas ¿Cómo están? Espero que sean muy bien. Hola Pau, ¿cómo están? Ay, qué bonita. Ay, ya prendió la niña. Pau, cuéntanos, ¿qué traemos el día de hoy? Cuéntanos. Hoy vamos a... Esta es la segunda vez. Quiero destacar que es la segunda vez que hacemos este video porque alguien... No quiero decir nombres, pero producción no se puso las pilas Alguien perdió el material de este video. Sí, amigos. Vamos a hacer por segunda vez el video de Yoga Challenge que, pues... Que consiste en imitar algunas posiciones de un yoga en pareja. Entonces, pues a ver, vamos a ver cómo nos va. A ver si nos vuelve a salir, ¿por qué? Sí, porque el otro no nos va a salir también. Pero creo que vamos preparados, venimos preparados, creo que sí. Ya nos dimos nuestra estiradita. Ya comimos un ratito hace rato, ya lo verán en otro video. En otro video. O ya lo vieron. O ya lo vieron. ¿Quién sabe? Ay, lo sé si lo verán. Ay, producción valida. Ay, sí. Producción valida. Ay, sí. Ay, sí. Bueno, ok. Entonces, sin más que decir, comencemos. Vamos. A ver. Esta es fácil. Esta es fácil. La otra vez no salió. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Está casi. ¿Y ustedes? Espéranos. Dale, una, dos, tres. Ay. ¡Fácil! 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 Haciendo el patín. ¡Fácil! 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 Una. ¿Estás? Un, dos. ¡Tres! ¡Sonríe a la cámara natural! ¡Ahhh! Ok, la segunda es esta. ¿Vale? Ok. ¿Qué? Dale. ¿Sáhico? A ver, date. Espérate. Estirate, 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 estirate Creo que ella ya estaba estirada, ¿no? ¿o no? Estaba así, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué no lo atrapas ya? Si cabezas de donde mis brazos muestran, yo estoy seguro de que están bien volados, ya te estoy sin plan Es que mis brazos son cortos Segundo intento Segundo intento, ok, a ver si sigamos bien, a ver Ey, sonrisa relajada, ya suéltense, hagan lo que quieran La posición es esta Salen No manches, la otra vez que le hicimos no nos salió No nos salió, problemas lumbares No nos salió, problemas lumbares Ok, es que... ¡Jajaja! 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 Sí, lo sentí ¡Jajaja! 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 La siguiente que vamos a hacer es esta Ya la habíamos hecho, yo... Es mucho raro, pero yo estaba arriba Y el abajo, pero... Vamos a intentar... ¡Jajaja! 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 Vamos a intentar hacerlo... Al revés Porque esa vez, como que... Como que no nos salió muy bien Ok... ¡Jajaja! 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 Oye, pisa en tus piernas... ¡ baru! Meso que no puse ni siquiera todo el peso pa hablar... A ver... A ver... señala. Vaya, espérate valla. Yo pensé que yo... No, yo tengo que entrar aquí tú sí... ¡Pásate! ¡Tercer intento! Ok, cobers, hasta aquí la dejamos a la comodidad de un bonito jardín, de un bonito pasto. Mi jardín. A tu jardín, acá está el Jardín de Pau. Por algún lado de la pantalla les dejo unas redes sociales, la de Avelina, el botón de suscribirse, denle like, compartan. Y si tienen algunas otras posiciones, no me las sugieran, por favor. Así estamos bien, ya. Creo que un día eres joven y el otro día ya no aguanta las dosis de yoga. Yo de hecho, no, ni siquiera podíamos. Y podíamos, pero lo intentamos. Pero bueno, ok, entonces, hasta aquí la dejamos y nos estamos viendo hasta el próximo video. ¡Bye! Bye. 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 Bye.